Otra regidora de la oposición se pasa al barco morenista. Primero fue Anabella Costa quien dejó el PRI para irse a Morena y ahora es la regidora Yasmín Valenzuela Contreras quien era regidora por el partido Encuentro Solidario El PES y saltó la semana pasada al barco morenista. Justificó su salida diciendo que busca afianzar su desarrollo como persona y crecer en el quehacer de la vida pública a la que se debe como regidora procurando siempre el bienestar de las y los cajemenses. Bueno eso fue lo que ella dijo pero quién es Yasmín Valenzuela. Primero hay que recordar que llegó a ser edil por la cuota del género. A Rosendo Arrayales quien buscaba repetir como regidor por ese partido lo hicieron a un lado cuando salieron con que ahora le tocaba a una mujer. Así fue como la suerte giró a favor de Yasmín y todo para terminar como la estrista Anabel entregándose a Morena. Habrá que decir que la regidora ahora morenista apareció en el escenario público cuando las protestas relacionadas con la tragedia de la guardería BC que se hacen cada año. El ver que es una mujer seria aunque sin antecedentes de trabajo real animó al grupo de Arrayales a invitarla a sumar sus causas pero fue la activista Laura Guerrero un factor determinante para que Yasmín fuera la regidora por el PES en este trienio. Sin embargo al llegar al poder Yasmín se distanció del grupo que la ayudó a llegar y se fue por la libre. Y bueno eso se vale. El problema ha sido que su desempeño como regidora por el PES fue muy gris y de silencio. Una lástima porque perdió la oportunidad de empujar causas ciudadanas, dar seguimiento a tantos temas importantes que dejó su antecesor y de atacar la corrupción del pasado. El remate lo da al saltarse a Morena y abandonar al PES que fue el partido que la llevó a hacer edil. Con la adhesión de Yasmín Morena ya suma 15 regidores incluyendo al regidor étnico que como sabemos siempre se solidarizan con el partido gobernante. Cabe decir que a diferencia de Anabella Costa, Yasmín nunca estuvo afiliada al PES. Aquí hay varios puntos a discutir. Lo primero es que seguimos viendo que los políticos saltimbankis no se cambian de partido pensando en Cajeme, sino en su propia carrera política. Quizá hasta se van con la promesa de un cargo para las próximas piscas electorales. Tanto Anabella como Yasmín tuvieron un comportamiento desde el principio que llegaron al Cabildo como si fueran de Morena. O sea que en los hechos no estaremos viendo grandes cambios. Es una pena porque ambas mujeres perdieron la oportunidad de su vida de contribuir para hacer del Cabildo un espacio de discusión de ideas y propuestas. No tienen por qué irse a pelear o tirársela la yugular al alcalde, pero podrían haber hecho un papel y todavía lo pueden hacer más decoroso a favor de los cajemenses. Como oposición entre comillas quedan el independiente Rodrigo Burs de Movimiento Ciudadano Gustavo Almada, Francisco Joel Mercado del PT, Sara Patricia Piña del PAN y del PRD Nancy Yanet Elizalde Ramírez. La regidora Piña del PAN se manifiesta en contra en algunos temas en el Cabildo, pero a la hora del voto se abstiene y tampoco propone, tampoco hace propuestas. A Fidel Covarrubias del Partido Verde no lo contamos como oposición porque va en alianza con Morena. Aunque de repente se abstiene de votar, no va más allá ni da la pelea por los temas. Almada es el que más toma la palabra, pero lo hace temeroso, con miedo a herir susceptibilidades. Definitivamente no está hecho para la política. En realidad, la oposición en el Cabildo Cajemense ha estado muy apagada, como si no existiera. Por lo tanto, el municipio tiene uno de los cabildos más flojos de los últimos tiempos. Una verdadera contradicción ante tantos problemas apremiantes del municipio. ¿Cuándo se vale renunciar a un partido? Claro que hay muchos casos en los que es justo y necesario dejar un partido. Esto es válido para quienes tienen una historia de lucha social en sus propios partidos y han luchado por cambiarlos desde dentro. Y cuando ya no pueden más, pues pies para que los quiero. En el caso del PRI, nos encontramos a un Ernesto el Pato de Lucas, quien llegó a este partido cargando la maleta al exgobernador Eduardo Burr sin una trayectoria realmente. Eduardo lo hizo funcionario y luego le dice, vas a ser presidente del PRI Sonora. ¿El primero? El primer sorprendido fue el propio Pato de Lucas y después se fue a ProMéxico y anduvo con Enrique Peña Nieto. Al final lo sacaron por manejos sospechosos y se lo mandaron a la exgobernadora Claudia Pavlovich y luego al secretario de Educación. En fin, tanto el Pato de Lucas como Natalia Rivera provienen de un gobierno muy cuestionado del que fueron figuras clave. Y hay quienes aseguran que en esa administración se robaron más de 30 mil millones de pesos. En eso sí deberían reflexionar, dicen algunos PRIistas enojados con este par que encuentra acomodo y brazos abiertos en el movimiento ciudadano. Claro que el PRI está mal. Tienen razón. Pero en parte o en mucha parte, al menos en Sonora, el PRI está mal por las corruptelas que se cometieron en el gobierno del que fueron miembros del más alto nivel dichos personajes, o sea, el Pato de Lucas y Natalia. Meditar en eso sería una verdadera reflexión para ellos. Lo demás, sus justificaciones para irse al MC son solo un pretexto para seguir en el presupuesto. Y los altimbankis no tienen valores, la verdad, saltan a otros partidos por un amigo, un papá, un novio, un amante, un marido. A otros los mueve el amor. Irma Terán, la hija de Vicente, el mijito Terán, a quien le dieron el cargo de diputada federal por ser muy amiga de Peña Nieto, dejó el PRI y se mudó al PES cuando se casó con el coordinador de este partido Encuentro Social, Jorge Arturo Arguelles. Uno de los pocos a quienes aplaudimos por haberse brincado de un partido a otro es a don Jesús Félix Holguín, quien se quedó en el PRI mientras Malio Fabio Beltrones le estuvo haciendo el feo al menos durante 10 años. Otros PRIistas políticos locales lo trajeron Lázaro y no lo dejaban acercarse al PRI. Le tenían mucha envidia porque era muy popular. Al final de cuentas tomó la decisión de irse después de no lograr que le abrieran las puertas. Pero personajes como el Pato de Lucas y Natalia se van con un puestazo. No tienen cara. El diputado Pato era coordinador de los diputados PRIistas y se va con una diputación regalada. Y la Natalia, quien fuera la encargada de la oficina de la gobernadora Pavlovich, también se muda al MC con una diputación obsequiada por segunda ocasión por los PRIistas. Por tanto, ambos personajes se van con mucha lana. ¿A dónde creen? Pues a hacer más dinero. Ellos creen que en el MC lo pueden hacer. Otros se van del PRI con casas millonarias adquiridas en San Carlos y en Obregón después de haber vivido en el fobiste con sueldo de clase media baja. Sacaron lo más que pudieron del PRI. Y ahora que no pueden exprimir más allá de una regiduría, que el tricolor ya no les sirve, se van a morena. Bye, bye. Ahí nos vemos, dicen. Mientras otras líderes PRIistas como la Cuquita Salazar, la Carmen Granados, la Lupita Luzanilla y una bola de mujeres a las que el PRI las utiliza para la talacha a cambio de migajas, ni quién las voltea a ver. Hablando de líderes auténticos, mandamos nuestro más sentido a pésame a la familia de Elvira Sánchez, líder PRIista de la Colonia Primero de Mayo, quien falleció este domingo 24 de julio. En paz descanse, Elvira Sánchez, quien partió de este mundo como una PRIista con la frente en alto y sus manos limpias. Por hoy es todo, que tengan muy buen inicio de semana. Yo soy Araceli Martínez. Hasta la próxima.